Buenas tardes, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo de esta su página ¿Qué tal tu día? Resulta que he tenido varias llamadas para venir a apoyar a estos jóvenes que trabajaban o trabajan todavía, ¿no? Pero dicen que los suspendieron en la fábrica Kingston Logite, por ahí más o menos, estoy platicando aquí con ellos y pues el gusto que me da de todo esto es de si han recibido lo que es el apoyo Ellos el día de mañana van a tener por ahí una reunión y esperemos que Mario nos dé ahorita un poquito la explicación Mario, ¿cuál es la situación que se vive ahorita? Roberto, ah perdón, discúlpenme Roberto, la situación que se está viviendo ahorita en este momento en la situación de ustedes, ¿qué nos puedes comentar? Pues ahorita tenemos ahí un problemita que nos están despidiendo de la fábrica Kingston y nos quieren liquidar con poco salario y eso y pues lo que nosotros estamos peleando pues que nos liquiden bajo la ley y todo eso y también pues que no es el momento que yo pienso que no es el momento que en esta situación que estamos ahorita que pues que nos despiden a todos mis compañeros y todo eso y pues lo más lo que quiero saber que pues a todos los medios y al presidente y eso a ver si nos echan la mano de apoyarnos y eso porque la empresa esa pues pienso y al fin de cuentas se quiere retirar y eso y pues nos quiere dejar sin nuestros salarios y eso y con lo que nos corresponde y pues al fin de cuentas ahí pues se oyen rumores de eso que la empresa se quiere retirar de aquí De hecho cuando ustedes les llaman para que vengan a ver su liquidación ¿les hablan a todos los grupales o de uno por uno? No, tengo informado que les están hablando de a uno por uno a cada quien y varian los días Estaba viendo que vino Mario Guevara a ponerse a sus órdenes, ¿qué les comentó Mario? Pues él nos comentó que venía de parte de... Perdón, hay una disculpota porque aquí salí yo de nueva cuenta, ahí está, adelante Ah, pues él vino, se presentó, que venía recomendado de parte del gobierno, del presidente municipal y pues venía para ver qué situación estaba y en qué nos podía haber ayudado y todo y pues ya nos dijo él que de qué se trataba y ya le dijimos que pues que la empresa nos estaba liquidando pero no nos estaba liquidando bajo la ley entonces y ya pues es todo Bueno, aquí tenemos otro muchacho que también está, pues sobre todo también en esta lucha, ¿no? Que para ellos es muy importante el venir y hacer presencia, de hecho aquí van a estar esperando ellos ¿Cuál es tu nombre? Ramón Cisneros Ramón Cisneros, ¿viste tú que se acercó alguien de conciliación y arbitraje o alguien que haya venido a darle ese soporte? Sí, sí, en el transcurso ya estuvieron viniendo ¿Qué fue lo que les comentaron? ¿Qué es lo que procede? Pues mañana se... como no vinieron nadie de oficina que mañana van a echarse otra cuenta pero sí, pues estamos... vamos, nosotros no estamos justo con este salario que nos están dando pues ¿Cuánto tiempo tienes trabajando aquí en esta empresa? Yo voy a cumplir 6 años ¿Y cuánto es lo que te dan? Me ofrecían 15 mil pesos, pero esos 15 mil pesos, ahí viene mi caja de ahorro, al final, todo venía ahí seguro O sea que a fin de cuentas vienen siendo como 11 mil pesos nada más ¿Se te hace injusto porque viste que otras personas con menos tiempo le daban más dinero? Sí, a las personas que tenían años le daban lo mismo que me estaban dando mil por 6 años casi a mil Eso es lo que estamos peleando aquí ¿A quién le pedimos el apoyo? Que nos sigan, que sigan viniendo y que apoyen a quién se te ocurre por ahí O sea, a todas las personas que vengan y no sé, a todas las autoridades, a todas las conscientes que vengan y les echen la mano Porque sí, es algo incluso que están haciendo Sí, nosotros no estamos peleando una cantidad Bueno, lo normal nada más, estamos cuidando lo justo nada más Básicamente, ¿no? Yo creo que si te estuvieran despidiendo bajo la ley, conforme a la ley, perdón Pues no hubiera este tipo de manifestaciones Se hubiera evitado toda esta situación En principio la administración cargada ahí de recursos humanos se hubiera hablado claro con nosotros No nos tuviéramos nosotros aquí Ok Bueno, miren, aquí está otra persona que también pues está dentro de lo que es el grupo ¿Cuál es tu nombre? Rafael Acuña Rafael Acuña ¿Qué parte se te hace injusto de lo que está haciendo esta empresa con ustedes? Pues la verdad, la forma en que nos quieren limpiar es injusta No nos está dando lo que nos corresponde Ni siquiera nos explican por qué Simplemente hay mucha diferencia Como yo tengo 6 años De dar menos que la persona que tiene 2 o 3 años Es una actividad No es justa Simplemente tenemos lo que es justo Tampoco puede haber sido millonada Como dice mi compañero Simplemente que los tiren bien Y pues este Gracias a las autoridades que los han acompañado Que los han hecho a la mano Si hay alguien más que nos puede ayudar pues Venga por favor a ayudarnos Ustedes hicieron mención de alguna autoridad Como viene siendo Santos González Yescas ¿Mandó a alguien para que los apoyara? Si mandó una persona No recuerdo el nombre ahorita Pero si nos dejó su tarjeta Licenciado Ah mira ahí está el licenciado Mario Guevara Rodríguez Que es el de Oprobe Verdad Que la verdad Santos González Yescas Pues ahí se hizo Se hizo presente ¿Qué les comentó Mario? Estamos en nuestro derecho Que él Pues este Se encargan de Diferente tipo de cosas Pero Nosotros estamos haciendo nuestro No estamos en mal plan Estamos haciendo bien las cosas Pacíficamente Simplemente queremos arreglar Algo considerable Para un acuerdo Y les pido el apoyo A todos los compañeros Que faltan de venir Que se vengan también Se echen la mano Sobre todo porque van a estar Haciendo turnos Hasta que se resuelva esto ¿No? Si la verdad Si Inclusive aunque los hayan liquidado Dijeron que tienen derecho A una compensación Porque no fue justo Tampoco Se aprovecharon de la situación Para liquidarlo Bueno pues muchísimas gracias Bueno pues ya miraron De hecho Por eso vine a darme cita Porque estos jóvenes Pues necesitan del apoyo Ahí se ve lo que es La nave industrial Allá atrás Yo sé que la mayoría Por ahí la relaciona Con Daegu ¿Verdad? Lo que es Kingston Lloyd Donde estos muchachos Pues aquí estaban laborando Ya tienen algún tiempo Algunos Unos cinco años Seis años Un año Y pues la verdad Si es triste Que les digan De un de repente Que ya Que ya no cuentan Con sus servicios Y sobre todo Como dicen ellos Si los están liquidando Conforme a la ley Pues está bien Así es que Muchas gracias A las autoridades Que vinieron Y se hicieron presentes Para apoyar a estos jóvenes Que la verdad Sé que va a ser De gran ayuda Sobre todo Que ellos se sienten Muy motivados Porque Se arrimaron Los Estos funcionarios Y también Donde Pues el presidente municipal Puso su granito De arena Al momento De mandar A que viniera A apoyarlos Mario Guevara Y la verdad Que eso es algo Muy bueno Bueno Me voy a despedir De ustedes No sin antes decirles Que los espero En la noche De nueve de la noche A diez de la noche Por qué tal tu día Y también Por la 96.9 FM Donde también Vamos a traer Este mismo tema Sobre todo Para poderles dar Un apoyo Y más información De este caso Que está ocurriendo Aquí en Kingston Logitech En San Luis Río Colorado Es que me despido De ustedes Muchísimas gracias Y ahí estamos Hasta la próxima